Hola chicos, hoy estamos en un nuevo video para mi canal, faltan muy poquitos días para Halloween, faltan 10 días para Halloween, que se celebra el 31 de octubre, pero saben de que por qué los niños vienen a pedir dulce a nuestras casas, por qué los dicen dulce o truco, por qué hay que disfrazarse, por qué hay que decorar la casa de tabor, bueno vengan, acompáñenme en mi hermoso video de Halloween, donde nosotros descubriremos el porqué, todo comenzó 3.000 años en Irlanda y había personas que se llamaban los Celta, entonces ellos eran un grupo de sacerdotes, ellos hacían una cosecha, así, que hablaba sobre la vida y la muerte, entonces si no había cosecha morían, que representaban la muerte, y si se había, vivían, y ellos se preocupaban de que no tuvieran suficiente comida para el invierno, y los Celta, conocidos como los Buidas, iban a pedir comida extraña, fuera de lo común, a nuestras casas, y las comidas le iban a servir en el festival del muerto, donde iban a celebrar, adorar a su dios de la muerte, Sama, entonces si no les daban comida, ellos tiraban una maldición en su hogar, y por eso los niños vienen disfrazados a nuestras casas a pedir dulce o truco, y si nosotros no les damos dulces, tienen todo el derecho de hacer cosas malas afuera de nuestras casas, como por ejemplo tirar huevos, a tirar basura, así, y en el caso de los Celta, en el caso de los Buidas, así, perdonen, es que su nombre es un poco confuso, así de que nosotros, ellos nos tiraban maldición en las casas, pero ahora nos tiraban huevos, así, venían tirando basura, entonces, ellos abrían portales, a medianoche, venían los monstruos a robar los cuerpos de la gente viva para poseerlos, entonces nosotros usamos los disfraces para pasar desapercibidos, y también decorábamos nuestras casas para que pensaran de que aquí no hay personas vivas, y por eso, para finalizar, debo contarles una pequeña historia, de un hombre llamado Jack, así contó la historia de que él era muy malo, él engañó al diablo, por eso, cuando después de que él muriera, no podía ir al cielo, ni tampoco al infierno, por eso quedó vagando por la oscuridad, con su rábano que era como una linterna, con una vela, entonces nosotros tomamos los rábanos y le colocamos vela y las colocamos en las tumbas o en nuestras casas, muy similar como lo hacemos con las calabazas, con las lámparas, ¿cierto? Entonces chicos, les voy a decir que se suscriban a mi canal, si no quieren, dejen galletitas en las ventanas, porque tal vez yo venga a visitarlos con mi amiga señora Hacha, y nos vemos en un próximo video, ¡Feliz Halloween!